bienvenidos a este episodio número 75 de detalles vamos a estar hablando sobre preguntas o unas 15 preguntas relacionadas a una entrevista de trabajo que tenga que ver con sql principalmente vamos a estar hablando sobre base de datos relacional recuerden la base de datos relacional y la forma como difieren o la principal diferencia es cómo están almacenando la información pero aquí estas preguntas están orientadas a un puesto de trabajo en el cual tengas que trabajar con algún tipo de base de datos relacional antes de comenzar nuevamente esto está extraído de la página de sea punto de punto com que es una página de para buscar trabajos en canadá y pues básicamente también ofrecen artículos en los cuales más de uno es bastante interesante como el que estoy a punto de mencionarles otra cosa que yo no sabía que spotify tenía es que se puede poner un rating o un rating a este podcast yo no sabía hasta que después me cayó una notificación que pasamos los 200 los 200 estrellas no sabía pero gracias a todas las personas que hacen eso o han hecho eso vamos a comenzar sobre preguntas de una entrevista laboral que tenga que ver con base de datos relacional o básicamente un sql ok voy a leerle primero las preguntas y luego vamos a empezar a responderlas de diferentes maneras entonces qué enfoque la pregunta número uno sería que enfoque adopta para solucionar las discrepancias de la base de datos pregunta 2 cómo se organizan varios proyectos de base de datos pregunta número 3 qué proceso usaría para migrar una base de datos sql a un servicio basado en la nube pregunta número 4 cómo mantiene la integridad de la base de datos dentro de su trabajo de sql o dentro de su trabajo de sql aunque aquí puede haber cierto tipo de discrepancias por traducciones pero voy a hacer lo mejor que pueda para pues obviamente tratar de tener la traducción lo más apegada a la realidad porque todo esto está en inglés pregunta número 5 cómo lo ha preparado su capacitación para este puesto en nuestra empresa número 6 cómo mejora sus habilidades como administrador de sql pregunta número 7 cuál es su experiencia con desarrollo de bases de datos sql de nivel empresarial número 8 cuál es la cualidad más esencial para trabajar con éxito con sql número 9 describa su experiencia en la depuración de programas pregunta número 10 según su experiencia cuál es la mejor plataforma entre mysql o mysql y o oracle número 9 el perdón número 11 ya ni puedo leer describa un momento en el que brindó un servicio al cliente excepcional como desarrollador de sql o que una persona que trabaja en sql número 12 cómo describiría sus habilidades de gestión de proyectos número 13 cómo se mantiene informado a un cliente sobre el proceso de su proyecto número 14 cómo evaluaría las necesidades de la base de datos de un cliente como desarrollador de sql número 15 para qué tipo de empresa está interesado en trabajar como administrador de sql aunque aquí hay un par de preguntas aquí que no siento que deberían estar relacionadas directamente con sql o algo de relacionado a sql pero de igual manera así está en el artículo entonces comencemos a responderlas sin un orden en específico empecemos con la primera pregunta que tenemos aquí que dice qué enfoque optaría o adoptaría para solucionar las discrepancias en una base de datos un profesional exitoso de sql necesita tener un proceso lógico y sistemático para solucionar los problemas de base de datos el objetivo de las preguntas es evaluar la capacidad del candidato para sugerir algún tipo de estrategia eficaz para solventar estos problemas usualmente en un tipo de pregunta como esta se busca y los siguientes puntos un pensamiento crítico y habilidades analíticas para evaluar y diagnosticar un problema habilidades de resolución de algún tipo de problemas para desarrollar soluciones viables y sólidos conocimientos obviamente básicos de sql algún tipo de ejemplo de respuesta sería la forma en la que resuelvo una discrepancia en base de datos varía según el tipo de problema que estoy experimentando sin embargo reúno la mayor cantidad de información posible en cada caso para comprender el alcance total del problema y luego creo una teoría y la prueba no está mal la siguiente pregunta cómo organiza varios proyectos de base de datos un profesional de sql debe administrar varios proyectos simultáneamente el objetivo de la pregunta es evaluar el enfoque del candidato para organizar y priorizar su carga de trabajo lo que se busca en una pregunta de este tipo es que habilidades organizacionales para planificar y ejecutar proyectos de manera efectiva tiene el candidato o habilidades de gestión de tiempo para comprender la depuración de las tareas y los plazos críticos y habilidades de pensamiento crítico que le ayuden a resolver problemas y analizar varias analizar y priorizar tareas un ejemplo de respuesta sería cuando trabajo en varios proyectos a la vez me gusta usar un programa de gestión de proyectos para mantenerme organizado el software me permite crear un plan detallado establecer recordatorios de tareas plazos y otras funciones cruciales luego puedo visualizar y ver todo en un solo lugar y priorizar en secuencia tengo experiencia con microsoft project y entre otros pero puedo adaptarme a cualquier otra tecnología software si ustedes ya cuentan con alguno particular no está mal siguiente pregunta qué proceso usaría para migrar una base de datos sql a un servicio basado en la nube un técnico de sql competente debe saber cómo migrar una base de datos a otra plataforma con éxito como un nuevo servidor o un nuevo servicio basado en la nube el objetivo de las preguntas es evaluar el nivel de experiencia del candidato en migración de bases de datos usualmente se está agregando la parte de la nube porque usualmente es algo muy utilizado hoy en día casi tan utilizado como las bases de datos en servidores locales aunque a estas alturas yo diría que estamos 50 50 sino más en la nube pero bueno que buscar en un tipo de respuesta obviamente conocimientos sólidos de las mejores prácticas de migración de base de datos experiencia práctica de una migración de base de datos a otra ubicación justificación lógica y capacidad para distinguir o para seguir un proceso específico un ejemplo de respuesta sería al migrar una base de datos o a una nueva ubicación como un servidor basado en la nube lo primero que hago es completar el proceso de duplicación de duplicación el proceso de duplicación escanea la base de datos y elimina los datos duplicados y superfluos esto limpia la base de datos y mantiene la integridad en referencial entonces yo punto 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 y pues ahí se da otro tipo de explicación no sé qué tan acertada sea esta respuesta pero en teoría yo podría pensar o hablar de bueno primeramente analizaría si nosotros tenemos algún tipo de herramienta ya en nuestra institución que nos permita hacer una migración usualmente con tipos de herramientas bueno yo me acuerdo que yo utilicé hace muchos años navicad para hacer tipos de migraciones así y cuando no funcionaba algún tipo de migración de base de datos yo hacía el programa específico que hacía la migración de manera manual bueno yo hacía la conexión ambas bases de datos y hacía la lectura en una y insertaba en la otra pero en este tipo de casos si nosotros ya tenemos algún tipo de programa que lo haga pues lo analizaríamos y haríamos pruebas obviamente no vamos a desplegar toda la base de datos de manera instantánea empezaríamos con pequeños porciones para analizarla si la base de datos en la nube va a funcionar de la manera que nosotros estamos esperando y pues después haríamos pruebas de estrés algo así sería lo que yo respondería en fin vamos con la siguiente pregunta cómo mantiene la integridad de los datos dentro de su trabajo de sql la integridad de los datos es crucial para que cualquier base de datos sql funcione de manera adecuada y eficaz el objetivo de las preguntas es evaluar el enfoque del candidato para monitorear y mantener la integridad de los datos que se busca una respuesta de este tipo bueno la comprensión sólida de los diversos tipos de integridad de datos habilidades de pensamiento crítico para analizar los riesgos críticos que a todo eso yo me sorprende que no haya visto una pregunta de normalización porque eso es algo que se debería de saber aquí aunque creo que esto no es un puesto este de que estamos viendo aquí no es un puesto directamente de administrador de base de datos es más para una persona que utilice bases de datos pero bueno sigamos y también se busca la conciencia del papel que juega la integración de base de datos en el usuario en la parte de la integración de los datos un tipo de respuesta sería un ejemplo de respuesta sería cuando desarrollo y pruebo una base de datos hay varios factores que considero por ejemplo incorporo requisitos de datos precisos para ciertos campos de entrada del usuario para minimizar el error del usuario también programo copias de seguridad periódicas para monitorear y evitar cambios no deseados en la base de datos y además punto 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 y ahí sigue en realidad para yo no diría algo así esta no sería mi respuesta honestamente si yo estuviera hablando o me tocará responder esto para mantener la integridad de la base de datos la verdad es que nosotros tenemos que trabajar con con la normalización de la base de datos también tenemos que asegurarnos para asegurar la y la integridad asegurarnos de cada de que cada uno de los campos tenga sus llaves respectivas sus índices respectivos sus constraints respectivos obviamente nosotros vamos a querer evitar insertar nulos en la base de datos a menos de que sean casos específicos y realmente necesario de grabar algún campo que sea nulo pero eso debería ser la excepción y no la regla entonces nosotros deberíamos de asegurarnos obviamente de que no vamos a permitir eliminaciones de datos bajo ciertas condiciones tal vez sí pero usualmente nosotros vamos a evitar eliminaciones y vamos a asegurarnos de que cualquier inserción que se realice contra nuestra base de datos los campos que tengan algún tipo de relación con otras columnas estén correctamente con sus llaves que estén correctamente establecidos si vamos a hacer algún tipo de actualización o eliminación en cascada aunque la eliminación cascada estamos hablando de desactivar por ejemplo si es un usuario no vamos a borrar el usuario vamos a desactivarlo etcétera entonces más o menos por ahí sería mi respuesta pregunta cómo lo ha preparado su capacitación para el puesto de sql en nuestra empresa es posible que requiera algún tipo o algún tipo de profesional sql que tenga cierta profesión o cierta formación académica previa como algún diploma o alguna licenciatura el objetivo de esta pregunta es evaluar la capacidad del candidato para adaptar su conocimiento a la experiencia práctica que buscan una respuesta de este tipo o que es el que se busca una respuesta de este tipo que cumple los requisitos adecuados de capacitación y distintos puestos de trabajo para bueno para este puesto de trabajo capacidad para adaptar el conocimiento en beneficio del trabajo práctico pensamiento crítico para entender el rol de sql dentro de nuestra empresa una un ejemplo de respuesta que nos dan por aquí es mi certificado de capacitación sql me preparó con una base de con una base sólida de diseño desarrollo y pruebas de base de datos de conocimiento para ocupar el puesto y tener un impacto inmediato al probar y depurar su base de datos pregunta no está mal pregunta cómo mejora sus habilidades como administrador de sql la tecnología avanza rápidamente por lo que un profesional sql exitoso debe mejorar sus habilidades y desarrollar sus competencias continuamente o sus competencias continuamente el objetivo de la pregunta es determinar el interés del candidato en participar en el desarrollo profesional usualmente lo que se busca un tipo de pregunta como esta es la conciencia de sus fortalezas y debilidades como profesional interés en participar en oportunidades de desarrollo profesional y capacidad para autodirigir su aprendizaje y desarrollo de habilidades un ejemplo de respuesta sería una de las mejores maneras que he encontrado para mejorar mis habilidades de sql es enseñar lo que se dicen que dominas lo que enseñas y esto es cierto para mí voy soy voluntario en mi centro comunitario 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 local para compartir mis conocimientos enseño varios cursos de sql y sql básico al público de manera gratuita también asisto a conferencias y tomo cursos en línea para estar al día con los avances de la tecnología pregunta cuál es su experiencia con el desarrollo de bases de datos sql a nivel empresarial supongamos que su empresa requiere acceso a más de 100 usuarios que bueno 100 usuarios no es nada hoy en día pero bueno para 100 usuarios un profesional sql necesita manejar y desarrollar una base de datos sql a nivel profesional o nivel empresarial el objetivo de la pregunta es evaluar la experiencia del candidato en el tamaño de bases de datos sql que obviamente que ha creado que se busca en un tipo de respuesta de este tipo pensamiento crítico para seleccionar el nivel más apropiado de la base de datos sql en función de los requisitos experiencia en desarrollo de grandes proyectos a nivel empresarial sin usuarios no es a nivel empresarial pero bueno capacidad para crear bases de datos robustas para acomodar un alto volumen de usuarios un ejemplo de respuesta sería tengo años de experiencia en el desarrollo y prueba de implementación de bases de datos sql a nivel empresarial he desarrollado para tan sólo 160 usuarios y hasta 1600 usuarios y podría seguir especificando un poco más la respuesta honestamente esta respuesta no me deja no me deja mucho muy buen sabor de boca para serles honestamente usualmente lo que nosotros estaríamos buscando es para manejar una base de datos a un nivel empresarial supongamos que estamos hablando de cientos de miles de usuarios concurrentes de manera simultánea que están grabando y están leyendo datos digamos que la lectura no es tanto un problema cuando se está está trabajando con una base de datos que es que tiene tanta concurrencia de gente podemos aplicar varios varios tipos de estrategia inclusive podríamos implementar redis para tener la base de datos en memoria y así acelerar el proceso porque si estamos trabajando con ese cual es conocido que no es tan rápida como otras bases de datos como oracle por ejemplo pero no ese es el problema principal el principal problema es poder manejar los diferentes bloqueos y poder asignar los id respectivos y obviamente poder tener las restricciones respectivas para que si nosotros tenemos por ejemplo tenemos una una tienda o estamos vendiendo artículos obviamente no vamos a vender más artículos de lo que nosotros estamos ofreciendo ofreciendo estamos hablando de de una base de datos que está trabajando para un cine por ejemplo es otra otra estrategia porque personas sabemos que van a requerir realizar algún va a haber momentos masivos de consulta por ejemplo va a venir está cerca la película o un nuevo estreno de película entonces va a haber muchos usuarios que van a entrar directamente a nuestro software y el software no va a tener las restricciones que nuestra base de datos tiene y nosotros tenemos que ser capaces de realizar los bloqueos respectivos mientras la transacción se realiza obviamente también necesitamos manejar el tiempo porque puede ser que un usuario ingrese y simplemente vio que el precio del ticket era muy caro entonces tenemos que manejar ese tipo de bloqueos las secuencias identificadores únicos obviamente no deben cambiar jamás para nuestros para nuestros usuarios y tenemos que pensar de manera en que restricciones nosotros automáticamente tenemos que poner a la base de datos para evitar ese tipo de problemas algo así sería mi respuesta pensándolas en voz alta y rápidamente vamos con la siguiente pregunta cuál es la cualidad más esencial para trabajar con éxito en SQL o con SQL un profesional de SQL competente comprende todo el alcance de la gestión de base de datos el objetivo de la pregunta es evaluar el conocimiento del candidato de las habilidades más importantes necesarias para hacer o para desempeñar el puesto de manera exitosa ¿qué se busca en esta respuesta? pues obviamente se le busca una palabra no sé por qué hay tantas cosas pero bueno dice conocimientos sólidos básicos sobre el desarrollo las pruebas y mantenimiento de la base de datos conciencia de las habilidades esenciales requeridas para ser un exitoso profesional de SQL confianza en sus cualidades relevantes y lo que puede aportar a la empresa ejemplo creo que la cualidad más esencial para trabajar correctamente con SQL es la organización la organización es el corazón de todo el trabajo que hago por ejemplo necesito ser organizado metódico en mi enfoque al desarrollar y también necesito ser organizado para probar y crear la documentación de usuario cuando nosotros estamos en este tipo de de preguntas honestamente yo pensaría en dar una respuesta en concreto y a ver si ellos piden explicación organización obviamente es una persona que que se encargue de manejar la base de datos si tiene que tener una alta organización específicamente porque no sólo es el hecho de que sepa cómo insertar las cosas o cómo grabar las cosas si uno también tiene que ser capaz de que su organización o sea su habilidad para organizar la data pueda hablar por sí mismo para que ustedes no tengan que exponer muchos a ustedes pueden presentar una estructura miren este es un ejemplo de una estructura que yo hago como me gusta trabajar a mí siguiendo las normas de normalización etcétera entonces eso es algo que habla muy bien por ti honestamente si siento que la organización es el es una cualidad necesaria otra habilidad necesaria sería la confianza en las habilidades existentes y saber obviamente hasta dónde bueno qué es lo que sé y qué es lo que no sé en fin la siguiente pregunta según su experiencia cuál es la mejor plataforma entre MySQL o MySQL u Oracle un profesional de SQL competente entiende la diferencia entre varias plataformas y características y beneficios de cada una de ellas el objetivo de la pregunta es evaluar la comprensión del candidato obviamente de MySQL o MySQL y Oracle en este ejemplo específico lo que está buscando la persona es conocimientos sólidos básicos de las plataformas de base de datos SQL por lo menos entre estas dos mencionadas capacidad para recomendar una plataforma más adecuada en función a los requisitos de usuario experiencia práctica con características y beneficios de ambas plataformas un ejemplo de respuesta sería según mi experiencia recomendaría Oracle sobre SQL durante mis años como profesional de SQL he experimentado una mejor experiencia de usuario y funcionalidad con Oracle ofrece más funcionalidades y funciones propias que las comparadas con MySQL o MySQL obviamente si se busca una respuesta específica o algo más en concreto aparte de añadir lo que nos da la respuesta a lo largo de los años he visto que Oracle responde mucho mejor cuando tenemos bastante estrés en la base de datos o tablas bastante grandes a diferencia de MySQL bueno MySQL no es que sea malo pero obviamente hay una diferencia considerable en velocidad de respuesta entre Oracle y MySQL obviamente los precios es algo que impacta mucho la decisión entre Oracle y MySQL pero si eso no fuera limitante también yo optaría por Oracle describe un momento en el que brindó el servicio al cliente excepcional como desarrollador de SQL creo que la pregunta sería describa en qué momento usted brindó un servicio excepcional a un cliente y usted siendo programador de SQL los profesionales de SQL manejan las solicitudes de ayuda a los clientes que creo que en este caso estaría haciendo referencia a usuarios o otros desarrolladores pero bueno de usuarios finales de base de datos el objetivo de la pregunta es evaluar la capacidad del candidato para ofrecer soporte técnico mientras Bidding da una experiencia positiva al cliente qué es lo que se busca en una respuesta habilidades de comunicación para hacer preguntas y definir claramente el problema y ofrecer ayuda habilidades interpersonales para construir una relación de confianza con su experiencia y basado en su experiencia compromiso de proporcionar una experiencia positiva para los clientes internos y externos ejemplo un ejemplo que recuerdo fue el de un miembro del personal que seguía recibiendo el mismo mensaje de error se comunicaron con IT con el informe del incidente y atendí la llamada hice muchas preguntas entendí su problema entonces yo bla 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 y bueno honestamente si aquí depende mucho del puesto no estoy muy feliz con esa respuesta que nos da la gente de Indeed pero usualmente depende mucho del puesto si nosotros estamos hablando de un administrador de base de datos la verdad es que el administrador de base de datos no debería atender al usuario final no debería no debería llegar el usuario final no siquiera debería llegar a él en el caso de que de que el usuario final tenga algún problema idealmente sería la gente de soporte técnico la gente de soporte técnico puede escalar el problema dependiendo si no está en sus manos resolverlos al desarrollador el desarrollador podría escalarlo en el caso de determinar que es un problema de base de datos y habría que llegarlo hasta ese punto entonces directamente no debería de atender al usuario final no debería y entonces entonces en este caso no sé si aplicará pero en el punto donde estamos hablando que fuera un desarrollador o una persona que está trabajando con SQL idealmente lo que tendríamos que también considerar es que se puede atender a la persona se puede escuchar el problema se puede revisar el problema y tratar de determinar cuál es la causa del mismo en lugar de simplemente meterse a la base de datos y resolver el problema porque puede ser un simple update eso es algo que nosotros tenemos que evitar si es un problema relacionado a que eso vino por el programa es decir la persona está usando su programa y el programa le permitió hacer algo que no debía lo ideal es que se arregle primero el programa y o se asigne o se cree el problema para que se pueda resolver en el programa si es algo crítico obviamente como es como es todo entonces nosotros deberíamos de realizar las pruebas de manera de desarrollo una base de datos de desarrollo y una vez probado sabiendo que funciona ejecutar la misma solución en producción pero nuevamente hay yo trabajé por muchos años en una empresa donde éramos más bomberos que programadores o sea solo estábamos ahí para apagar incendios y eso principalmente se debe a que si nosotros atendemos el problema de manera directa y apagamos el incendio no estamos apagando la causa del incendio que eso es el problema principal que después conlleva que nadie tenga tiempo para desarrollar nadie tiene tiempo porque son puros incendios los que pasamos apagando en fin pregunta cómo describiría sus habilidades de gestión de proyectos dependiendo de su empresa es posible que necesite un profesional de SQL que tenga una sólida experiencia de gestión de proyectos el objetivo de la pregunta es determinar la experiencia del candidato para liderar administrar y administrar un proyecto de manera efectiva ahora aquí va esta pregunta no sé no sé si a ustedes les pasa pero yo tengo como un sentido como el sentido arácnido de Spiderman que me hace pensar de que este es un puesto realmente que no es propiamente de SQL o sea este puesto parece que ya están buscando una persona que cumpla dos puestos de manera simultánea con el objetivo de tal vez ahorrarse un par de dólares para no tener dos profesionales si puedo contratar uno que haga las dos cosas puede que eso sea el cierto y la verdad es que pues nada más tengan presente que eso es algo que esta pregunta me dice pero bueno lo que buscan en la respuesta es habilidades organizativas para planificar priorizar y gestionar el proyecto habilidades interpersonales para construir un equipo de proyecto productivo y relacional y relaciones de trabajo sólidas habilidades de liderazgo también ok en el ejemplo que ellos nos dan dice tengo varios proyectos a lo largo de mi carrera por ejemplo lideré la migración de una base de datos de una empresa y la implementación en varias ubicaciones nuevas este proyecto tenía 250 usuarios administré un equipo de proyecto con en el cual éramos cinco personas o cinco profesionales bla 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 ahí seguía hablando bueno en este caso si se pone a ver de esta manera si si estamos hablando de gestión de proyectos si puede ser porque necesite realizar una migración que sea un trabajo bastante grande si lo vemos desde el punto de vista de migración entonces olviden lo que dije originalmente pero si estamos hablando de liderar proyectos de desarrollo puede que también ahí esté relacionado pero usualmente en este caso en este caso me daría a mí como una bandera roja de que también está buscando aparte de un administrador de base de datos está buscando alguna persona de análisis y diseño pregunta ¿cómo evaluaría las necesidades de una base de datos de un cliente como desarrollador de SQL un profesional de SQL debe realizar un análisis exhaustivo de las necesidades de un cliente para comprender las necesidades y los requisitos de la empresa el objetivo de la pregunta es evaluar la capacidad del candidato para evaluar de manera efectiva lo que realmente requiere el usuario lo que se busca en esta pregunta es qué habilidades interpersonales para construir una relación de confianza con los clientes tiene habilidades de servicio al cliente para proporcionar soluciones de alta calidad para los clientes pensamiento crítico y habilidades analíticas para evaluar lo que dice el cliente y traducirlo en un idioma de base de datos o de SQL la verdad es que esto es bastante común puede ser de que esté buscando un desarrollador que adicionalmente tenga estas áreas de SQL y una persona tiene que tener la capacidad de poder traducir lo que se le está diciendo a diferentes piezas ya sea código de programación procedimientos almacenados o literalmente una base de datos usualmente cuando se tiene un poquito de experiencia en el desarrollo de bases de datos cuando la persona está hablando cuando un amigo está hablando o el cliente le está diciendo lo que necesita usualmente ustedes ya se lo están imaginando sin ni siquiera pensarlo es decir su cerebro ya automáticamente dice ok voy a ocupar esta tabla voy a ocupar esta tabla voy a ocupar esta otra tabla y hay muchas cosas que siempre son iguales siempre tabla de usuarios siempre algún tipo de mantenimiento de autorización y siempre algún tipo de productos o maestro detalle entonces casi siempre hay recuerden que estamos hablando propiamente de bases de datos relacionales relacionales perdón entonces usualmente su cerebro ya empieza a pensar por sí solo en ese tipo de necesidades ahora un ejemplo de respuesta sería cuando estoy tratando con un cliente para desarrollar una nueva base de datos hay mucha preparación y consulta por lo que paso antes de desarrollar el programa hago preguntas para recuperar sus requisitos necesidades y expectativas también punto 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 ahora este procedimiento de estar analizando puede demorar semanas o meses también va a depender de la magnitud y qué tan grande sea el programa que se esté pensando desarrollar entonces hay muchos factores que están involucrados pero obviamente tratamos de se puede decir que se trata de designar o asignar el tiempo necesario en la planificación porque entre más planificado y menos incertidumbre tenemos más fácil es desarrollar la aplicación otra pregunta cómo se mantiene informado a un cliente sobre el proceso de su proyecto dependiendo de la estructura de su empresa un profesional de SQL que esto no tiene nada que ver honestamente pero bueno puede tener un contacto directo con el cliente el objetivo de la pregunta es evaluar el enfoque del candidato el proporcionar actualizaciones y abrir un debate las habilidades que se buscan en esa pregunta o lo que se busca con esa pregunta es habilidad de habilidades organizacionales para reconocer los puntos críticos habilidades de comunicación e informes para proporcionar actualizaciones claras y conciencias de proyecto habilidades de gestión de tiempo y organización de manera de hitos y plazos honestamente no debería ser el administrador o la persona que esté trabajando en SQL a menos de que sea un cliente de IT entonces un cliente de IT que sabe lo que necesita y sabe lo que se está haciendo posiblemente ahí sí nosotros como desarrolladores de SQL tengamos que hablarle de manera directa pero dependiendo o sea dependiendo mucho puede ser que no sea necesario de que una persona que está desarrollando de SQL hable con el cliente final porque usualmente para eso hay personas especializadas en ese puesto pero bueno vamos a leer la respuesta ejemplo que nos dan dice me gusta delinear y aclarar las expectativas de actualización al comienzo del proyecto para que no haya malentendidos dependiendo del tamaño del proyecto normalmente ofrezco actualizaciones semanales por correo electrónico y una actualización de manera mensual en fin de manera mensual pero personalmente ok interesante vamos con la última para qué tipo de empresa estás interesado a trabajar como SQL el objetivo de la pregunta es determinar el motivo del candidato para postularse en la empresa entre comillas porque ustedes están contratando y porque yo estoy buscando trabajo ¿no? ¿y qué inversión realizó antes de esta entrevista? ok o investigación realizó antes de esta entrevista pero no inversión investigación lo que se busca en esta respuesta o la respuesta es conciencia de su estilo de trabajo y entornos preferidos interés de investigar la empresa antes de la entrevista entusiasmo por organización y el puesto un ejemplo antes de solicitar el puesto investigué su empresa me enteré de que ofrecen servicios de contratación a pequeñas y medianas empresas que no tienen recursos para contratar su propio personal de base de datos SQL esta publicación de trabajo me entusiasmó mucho porque es exactamente el tipo de trabajo que más disfruto hacer ok esto está bien en fin estas son preguntas algunas preguntas que siento que no están muy orientadas realmente a lo que es a lo que siento yo que era unas entrevistas de trabajo para un puesto de SQL pero de igual manera las empresas pueden darse el lujo de preguntar las cosas que necesiten porque obviamente están buscando una persona que cumpla un puesto específico y ese puesto requiere esa información pero bueno espero que este episodio del podcast les haya gustado y servido bastante y nos vemos en el próximo episodio de detalles y sobre todo nuevamente gracias por escucharme por hacer mi jornada de grabación de estos podcasts tan interesante y pues es bonito ver que ustedes lo comparten y opinan y nos vemos en el próximo episodio ahora sí cuídense mucho hasta la próxima y